Damos esto por tener de contar con nuestras parcelas de cacao y más que todo la asesoría tiene que nos dar y aparte que según el proyecto tenemos el mercado asegurado para la producción de cual estamos agradeciendo no solamente yo sino los demás beneficiarios que están ya ejecutando su proyecto. Gracias.